Esta noche decidimos estar aquí, del otro lado de las cámaras, trabajadores y trabajadoras de TV Pública Paraguay, para dejar un testimonio claro acerca de la importancia de que más allá de este momento político, se respete el derecho de la ciudadanía paraguaya a comunicarse y a seguir construyendo aquí en la pantalla un escenario de diálogo y expresión cultural para todos y para todas. Agradecemos sinceramente la oportunidad que nos han dado de emprender este proyecto e instamos a ustedes, a toda la ciudadanía, a que intensifique sus esfuerzos para seguir haciendo de este medio un espacio auténticamente público que contribuya a la consolidación de esta democracia que hoy se encuentra en crisis. Muchas gracias por todo y para terminar, le quiero pedir a los compañeros un aplauso por todo este tiempo de trabajo y decirles a ustedes que finalmente depende de la ciudadanía, depende de ustedes. Agradecerles de corazón a todos los que nos acompañaron, en nombre de todos los compañeros que están aquí y ojalá, ojalá que haya mucha más TV Pública Paraguay. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Yo soy Carlos Verón de Ceremonía, esto es el señor Vázquez, jefe de comunicación del presidente. Soy el asesor del presidente y el jefe de comunicación. Hola, ¿qué se me lo vino? Jefe de operaciones. Bueno, ¿cuál es la grabación que te está pasando ahora en la aire? Por acá. Gracias. 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 ¿Te puedo llamar enseguida carrito? Dale, dale, chico. Bueno, yo lo que te voy a pedir, no lo que te voy a pedir, no lo que te voy a pedir. Yo lo único que te voy a pedir es un papel, yo lo único que te voy a pedir es un papel. Lo único que te voy a pedir es una autorización. ¿De qué le pongo? Vos estás viniendo sin ningún tipo de papel a decirme en nombre del presidente. Yo lo único que te voy a pedir es un papel. ¿Verdad? Marcelo, pero te voy a decir una cosa, Marcelo. Yo te llamo un montón de veces. Claro, pero por teléfono esto no se hace. No, Marcelo, pero queríamos saber cuál era la provocación de preguntarte. Yo te llamo toda la programación, esa programación es pública, nosotros te podemos entregar algo. Sí, le pido una grilla. Por favor, sí. Eso no va a decir. Yo te voy a contar cuál es nuestra decisión. Evidentemente en un momento como este donde nosotros tomamos la decisión es de continuar. A partir de ahora, con la programación habitual, no tiene ningún informativo. Esta programación es sencillamente programas como los que vos viste alguna vez te ve publicación. Sí, por supuesto. Bueno, viste que tenemos prácticamente los programas de debate que son durante la semana de noche y el resto de programación latinoamericana, programación infantil, muy buena, programación de artesanía, escritural, musical. Eso es lo que se va a pasar. Tienes que poder analizar eso y no tienes todavía un papel o una cosa. Pero podemos ver la grilla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Abumento. Te puedo mostrar la grilla. No, esto es un documento. Te puedo imprimir la grilla. Ya. O sea, deja de ser un medio público. ¿Por qué necesitan hacer la grilla? Hay que ver qué se pasa. No, 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 no. 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 No eso es los aliens, ¿verdad? Entonces, lo único que le estamos pidiendo es un papel, pero es un papel en el que admiten gente. Yo tengo esta guardia. ¿Cómo me estás viniendo? Viniendo en si yo vengo de parte del presidente. Yo no estoy atendiendo a teléfono a nadie. Quiero que me entiendas que en un momento así no loım puedes pedir que atiendas tenían. Bueno, Marcelo, ¿cómo se Bread la Grilla, por favor, no? Te voy a mostrar la guardia, a la piscina abajo. entonces él te va a mostrar la grilla sin ningún problema ¿verdad? porque la grilla te digo si está en el sitio web, está en diversos lugares vamos a mostrarte la grilla y harás vos con la grilla lo que siempre hay que hacer, ¿alguien le puede acompañar por favor? no, yo lo único que quiero es que si ellos van a venir a tomar cualquier decisión, acá hay patrimonio que nosotros tenemos que cuidar que nosotros tenemos toda la responsabilidad entonces si vos venís bueno, entonces si querés en la grilla no hace falta que entres hasta acá, a un neto le va a mostrar la grilla ella te puede mostrar abajo sin ningún problema ¿pero detrás de lo que no era? esto es público no, está bien, te voy a mostrar lo que pasa es que Marcelo, que se te llamó cinco veces más, yo no sé quién es el existente yo te vendí ¿y qué pasó? con la comunicación que te pedí urgente yo te digo, ahora cuando ella se acaba de acercar y decirme que usted estaba viniendo yo estoy de alguna manera ordenando un montón de cosas que te van a preguntar quiero que entiendas también que un proceso de dos años no se cierra en dos horas ¿puedo hablar contigo? sí, puedo hablar en mí en privado, no hay ningún problema ¿el lunes da bien? dos, dos ¿y la repetición? todas las repeticiones para la remerda ¿el programa en las partes? es el programa hay algo de conversación hay comerciales algo así como teléfono abierto algo así que me dijeron que no hay micrófono abierto El espacio que nosotros donamos para que la ciudadanía hable, digamos, en la cápsula. ¿Eso está dentro de la programación? Sí, está dentro de la programación. Ya están, posiblemente, los... es la voz de la ciudadanía. ¿Por qué nosotros no lo vamos a cortar, no se caiga en la orden superior? No, no se va a cortar. Queremos saber nomás todo lo que... ¿Ese proyecto justamente es de momento en que ese proyecto justamente es uno de los que más es importante para nosotros porque es la voz de la gente? No, y es que nos interesa por eso. Porque nos hicieron referencias sobre ese programa. Sí, vamos a un tanto diferente del lugar que la gente va a empresarios, te puede decir lo que quieras, desde felicitarles hasta... Yo... Hay a gente que le gustó mucho. Bueno, yo te quiero pedir eso nomás. Si de repente, como ojalá, una cuestión administrativa, una cuestión patrimonial, yo no tengo ningún problema, pero necesito que traigan un papel. Sí, perfecto, perfecto. Dale, perfecto. Hasta luego. Chacetazioni. Vamos a comer, ya van, voy a comer. Vamos a comer yo. Todo lo momento... Sí,我也. Holaa, ya está. Sí, ahí está. Pasa, pues. Y por ahí está contamos, ¿no? Es tierivo... Gracias.